Muy buenos días amigos, los saluda con el afecto de siempre su amigo Jesús Vázquez Trujillo en una cápsula más de mitos y novedades en la historia de México. Hoy con el tema, la capitulación de San Juan de Ulua. Después de la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, justamente un mes después, concretamente el 26 de octubre, comenzaron las ofensivas efectuadas por el último reducto de soldados españoles residente en territorio mexicano, concretamente acantonado en el castillo de San Juan de Ulua y comandado por el exgobernador de la Intendencia de Veracruz, José García Dávila, quien para ellos todavía México era la Nueva España, pues se negaban a reconocer la independencia del país. Sin embargo, durante muchos años, es decir, durante el Imperio de Iturbide, no se les hizo frente a los españoles, no porque no se tuvieran ganas de hacerlo, sino simplemente porque México no contaba con una flota naval para poder hacerlo. Pues recordemos que cuando Iturbide se proclama emperador de México para hacer la ceremonia y el boato imperial, prácticamente se tuvo que pedir todo prestado al monte de piedad. Entonces, ni soñar con que hubiese dinero para hacer frente al último reducto español que se negaba a reconocer la independencia de México. No fue sino hasta el año de 1824 que el entonces presidente de la República, el general Guadalupe Victoria, le ordena al general Miguel Barragán que, como gobernador de la provincia de Veracruz, inicie todo lo necesario para forzar a los últimos realistas ocupantes del Castillo de San Juan de Olúa a rendirse y a salir del territorio nacional, de la manera que se tuvo que bloquear la comunicación y el traspaso de víveres hacia los ocupantes de la fortaleza. Es decir, es así que el mismo general Guadalupe Victoria designa al capitán Pedro Sáenz de Baranda como comandante en jefe de las fuerzas navales mexicanas encargadas de lograr la desocupación del puerto de Veracruz. Finalmente, el gobierno mexicano había comprado navíos de guerra a Inglaterra junto con otros otros que ya se tenían. Con esto se conforma la pequeña escuadra naval mexicana la cual logra sitiar al Castillo de San Juan de Olúa logrando que los víveres y reductos ya no lleguen a las tropas españolas con lo cual se logra la rendición absoluta e incondicional de los realistas comandados por García Dávila logrando que salgan de territorio nacional en la fragata El Águila rumbo a la Habana, Cuba el 25 de noviembre de 1824. Cabe destacar que en aquel entonces la Habana era la capital de la Intendencia de Santiago de Cuba la Capitanía General de Santiago de Cuba el último territorio que seguía en manos españolas junto con Puerto Rico. Sin embargo, las amenazas de reconquista española no terminaron ahí y continuaron hasta 1829. Muy bien amigos, yo me despido, no sin antes recordarles que me pueden contactar en mi página de Facebook Mitos y Novedades en la Estudio de México a través de mi Facebook personal Jesús Vázquez Trujillo a través de mi número de WhatsApp y Telegram 477-2477-110 a través de mi correo electrónico JJVT1984 arroba aulo.com a través de mi canal de YouTube Mitos y Novedades en la Historia de México me puede leer todos los jueves y viernes en los libros digitales Verdades Guanajuato y la otra plana con la columna Mitos y Novedades en la Historia de México además de leerme todos los días 15 en el segmento guanajuatense de la revista Ellas Stale en el segmento Mitos y Novedades en la Historia de Guanajuato y seguirme en el canal de YouTube que ya mencioné y que le den like a la campanita además de dedito arriba para que no se pierdan todas las notificaciones en los videos que estaremos subiendo cada semana no se olviden de escucharme todos los miércoles de 12 a 12.30 horas en el programa Mitos y Novedades en la Historia de México transmitido a través de la frecuencia de Radio Líder San Luis la cual es muy fácil de sintonizar a través de la fanpage Radio Líder San Luis y la website www.radiolidersanluis.com Muchas gracias y hasta la próxima semana ¡Gracias! ¡Gracias!